Hola Emma Sí Ariel ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Está mejor? ¿Más tranquila? Después de que pasé a ayer, sí ¿Qué te pasó Emma? ¿Me contaron que te dejaron en la ruta? No, resulta que, bueno, yo estuve contándole a Erika Sí Y yo, me dieron ese viaje que vi un faltante entonces me dieron ese viaje a mí lo acepté entonces, ¿cómo es? Llevé todos los papeles, todas las fichas médicas y bueno, todo bien y subimos ahí en el centro y salimos bien lo único que no me pareció bien que la coordinadora, como todos los viajes que he hecho, que se haya parado en la puerta con las planillas, nombrando personas por personas que vayan subiendo es lo más lógico que podía haber hecho Sí, sí y bueno, los hizo subir así como suban, suban, suban y después subió ella arriba cuando íbamos llegando cerca a Villanociano pasando Jesús María dice usted no puede viajar porque usted no está registrada ¿cómo no estoy registrada? si me dijeron que estaba todo bien que habían entrado los papeles perfectos y bueno, dice usted tiene que bajar ¿cómo me voy a bajar acá? le digo yo acercarme a algún cerca de alguna terminal claro me hubiera avisado en todo todo el agua en Jesús María al menos y no, no dice bueno, acá le digo ya no hay una garita me van a tener que bajar ahí dice porque yo no puedo llevar lo dice a Embalse el tercero porque no la van a no la van a recibir en el hotel porque no el PAMI no le cubre no le cubre si no está registrado y bueno, ese paso y me quedé ahí en esa garita ¿te bajaron en la garita, Emma? claro, me desavientó la ruta a mí porque iban y venían ellos no sabía si iban los honglios para el norte o para el sur Emma la coordinadora ¿la coordinadora es de acá de Totoral? sí trabaja en el PAMI según ella hace 30 años que trabaja en el PAMI Allende Emma ¿y qué hiciste cuando te dejaron ahí? además de procurar que no te dejaran ahí pero evidentemente fue en vano porque no 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 hicieron sí, yo le digo al chanfer no me puede llevar cerca de la terminal o la terminal de Córdoba no porque dice que paso por como es lejos la terminal porque la circulación debe ser claro y le conviene acá dice la garita y acá yo digo la ruta no me gusta quedar en la ruta el viento y todo y y como es yo tenía problemas también de salud claro así una semana atrás de los broncos y todo así que te abandonaron en el medio de la ruta sí con una amargura fea con frío con viento me humillaron me humillaron que barro una fue una humillación que me hicieron eh hiciste el reclamo cuando llegaste o directamente vos decidiste no no contarlo pero no hacer mucho bien a ver subire un poquito el retorno ema digo hiciste algún reclamo eh a quien te había eh dado el viaje que vos podías ir hiciste algún tipo de reclamo no yo no hice ningún reclamo después si la señora me llamó la señora de Colombia me dice si entraron papeles y me dijeron que 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 si que te vayas a Córdoba y de ahí el pan y se encarga de llevarse al hotel porque estaba todo bien papeles y quería encima que me pagara otro viaje más a Córdoba y yo digo que si yo y si es cierto o no falta que me pase algo claro me voy a ir así claro vos ya estabas sospechando de cualquier cosa sentiste humillación entonces sospechando bueno no pero eh si sospechaba que ellos estuvieron mal claro y no sabían cómo arreglar la cosa claro claro y me volvieron llamar después que me fuera hoy a Embalse iba a estar como es que me esperaban hoy le dije que no que no me esperé porque me iba a ir Emma y por suerte venía algún colectivo hacia el norte que pudiste tomar si venía un ERSA y yo lo paré creciendo que venía para Totoral si y dice no vengo para Jesús María dice que iba adelante iba para Totoral pero atrás viene el Fonobo también Emma era tu era tu primer viaje con el PAMI ¿cómo? ¿era tu primer viaje? ¿estabas expectante? con el PAMI el primer viaje que hago sí mira la experiencia ¿no? qué desagradable mala experiencia el PAMI ¿el PAMI es el PAMI de Jesús María PAMI de Dianfunes ¿de dónde es? ¿el PAMI Totoral? en Córdoba se maneja en Córdoba yo no sé está ahí en el Boulevard Allende de ahí salimos nosotros de acá del Boulevard Allende nosotros jubilados qué bárbaro ¿hasta hasta cuándo era el viaje la estadía? ¿cuánto tiempo te ibas a quedar allá? ¿cuánto tiempo duraba la estadía? ¿cuánto tiempo era la estadía? hasta el viernes hasta el día viernes hasta el viernes y vos te habías preparado te habías ilusionado para ir a te habías ilusionado digo sí, calculo todavía yo me había ilusionado porque tenía ganas aunque yo hago viajes pero no me pasan cosas así claro, claro bueno Emma te mando un beso grande gracias por contarnos esta vergüenza del PAMI que te hicieron pasar una humillación como dijiste recién la peor como es cosa de mi vida el peor viaje de tu vida la ilusión de mi vida un beso Emma un beso mi amor un beso hasta luego Emma de Agüero que nos contaba sobre su amarga experiencia muchas gracias a Emma muchas gracias a las chicas que nos han permitido hablar y conocer en su voz en su propia voz la experiencia desagradable que tuvo que pasar con este primer viaje que estaba por realizar con PAMI donde la coordinadora literalmente la abandonó en la ruta la abandonó en la ruta con 70 y pico de años que tiene 70 años 70 tiene y por suerte a ver si por suerte tenía dinero para volver si esto hubiese sido de la madrugada que la dejaban en la madrugada ahí en Villa Los Llanos fue a las 8 de la mañana esto ocurrió sobre la ruta nacional número 9 Emma mirá vos había tenido un problema en los bronquios dice ¿no? había tenido un problemita de salud y la dejaron ahí abandonada con viento con frío literalmente abandonada en la ruta esto